aquí es cuando paco mal no se que hago vamos a comernos una pastillita vamos no nos comemos los tipos vamos con otra pastillita pastillita bajamos que tenemos una pastillita y el grabador ya ponemos una pero nos quedan dos compis vamos a hacer pocman 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 ya ponemos otra no podemos no podemos ocupar otra zona no ya ya si quieren que siga subiendo pacman tratando de seguir subiendo un buen like brothers no 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 ¡Gracias!